La psicóloga María Padilla ha analizado la actitud de la reina Leticia durante su tensa visita a Paiporta, destacando el modelo de liderazgo emocional con el que logra acercarse a los ciudadanos. Las imágenes de la reina Leticia, 52 años, el pasado domingo en Paiporta van a ser difíciles de olvidar. A la reina le resultó inevitable venirse abajo al ser testigo de las consecuencias que la dana ha dejado en la localidad valenciana. Tras su conversación con algunos de los ciudadanos y después de ver cómo algunos afectados dedicaron abucheos a las autoridades e incluso lanzaron barro, algo que a ella afectó de pleno porque terminó con el rostro manchado, terminó con cara desencajada e incluso derramada. En cuanto a la reacción que tuvo con los ciudadanos de Paiporta, la reina Leticia no dudó en pararse con ellos y hacerles ver que comprendía sus reacciones, su desolación y su preocupación en estos duros momentos. Pese a la tensión vivida, tanto el rey Felipe, 56 años, como ella optaron por quedarse un rato más en la localidad valenciana para intentar calmar las aguas y mostrar su comprensión. Ahora, después de unos días de este complicado instante del que todavía hoy se habla, hemos hablado con la psicóloga María Padilla para analizar desde el punto de vista emocional la gestión que doña Leticia hizo de este instante. Lo primero que ha querido destacar la fundadora de Capital Psicólogos ha sido que, en su reciente visita a Paiporta, donde pudo ver de cerca los estragos y escuchar los testimonios de quienes viven momentos de gran dificultad, la reina Leticia demostró una sensibilidad y cercanía que dejó una profunda impresión. La experta, sobre esa reacción de la reina Leticia en la que llegó a haber lágrimas, ha resaltado que con esa atención hacia los afectados, reflejó no solo la empatía, sino también su compromiso personal de usar su influencia para reconectar y consolar a quienes más lo necesitan. ¡Gracias!